¡Ach! ¡Jesú! Eso es según Navarro Tomás. Tomás Navarro Tomás, un lingüista español que vino aquí después de la guerra civil. Era antifranquista. Y que escribió los libros que se toman como muy importantes sobre el español de Puerto Rico. Y uno los lee cuando estudia lingüística. Y eso es interesante, que Navarro Tomás, un tipo que tiene una formación excepcional, ¿no? Bueno, pues aquí está la número 2, la parte número 2 de la definición de Jíbaro. ¿Cómo es Navarro Tomás? Donde dice, campesino blanco de Puerto Rico, llamado Jíbaro, nombre de origen dudoso, no registrado en documentos anteriores al siglo XIX. Esas son palabras mayores viniendo de Tomás Navarro Tomás, ¿no? Un filólogo que ha hecho política lingüística en España y en el mundo, ¿no? Fue profesor de la Universidad de Chicago cuando Franco llega al poder, este Tomás Navarro Tomás se va de España, ¿no? Porque es contrario, él es republicano, contrario a la monarquía, contrario a la iglesia católica, ¿no? A Franco, obviamente. Y a Franco, por supuesto, ¿no? Y entonces, este señor, él no sabe cuál es, él se canta pelado a la hora de explicar la palabra Jíbaro. Él dice que antes del siglo XIX, eso no existe. Sin embargo, para mérito de las autoras, ¿verdad?, ellas continúan y a regañadientes van llegando más para atrás. Antes del siglo XIX, van reconociendo que Tomás Navarro Tomás, pues, hay ciertas fuentes que él no conoce, pero son fuentes que quizá Tomás Navarro Tomás no tenía por qué conocer, ¿verdad? Las fuentes obvias, como hemos visto en parte y como vamos a ver más adelante, no se citan fuentes obvias como Covarrubias, ¿no? Y antes de Covarrubias, antes de Covarrubias, ¿no? Covarrubias, de hecho, está citando fuentes medievales de historia de España. Y esas fuentes medievales están citando fuentes latinas. Y esas fuentes latinas están citando fuentes anteriores, porque estamos hablando Jéber, o Jíber, o Jibero. Estamos hablando de miles de años para atrás, ¿no? Entonces continúa en la segunda definición, que empieza con la de Tomás Navarro Tomás. Sigue, designación común del campesino puertorriqueño. En Santo Domingo, Campuno. Se usa Campuno, supuestamente. En Cuba, Guajiro. Con ese estamos bastante familiarizados sobre este, en Puerto Rico, ¿no? El Jíbaro cubano llamado Guajiro. En otros países de América, Jíbaro significa rústico, montaraz, uraño. No hay ningún problema con eso, ¿no? Rústico es del campo. Montaraz es del monte. Y uraño, pues es como son los jíbaros, ¿no? Están tranquilos en sus arahuales, ¿no? Y no, este... Están por allá botados, ¿no? Uraño, supuestamente, las relacionan con urano, ¿no? Pero... No sé si es etimología popular o etimología oficial. Entonces, dice cita de Rubén del Rosario, ¿no? Que es otro lingüista, hombre de letras puertorriqueño, que uno tiene que leer en la escuela, ¿no? Yo, por lo menos, me lo hicieron leer tanto en Escuela Superior, y quizás antes de Escuela Superior, como en la universidad después cuando llegué. Rubén del Rosario dice Algo mal hecho, pasado de moda o de colores llamativos, ¿no? Esto es bien significativo, porque, aunque sea de manera negativa, está hablando de las... De unas cualidades del jíbaro, ¿no? Este... El jíbaro, pues, como no tiene que estar vendiendo cosas ni... Ni convenciendo a nadie de nada para poder vivir tranquilo. Pues no tiene que estar a ninguna moda, excepto a lo que es propio de él. Este... Y claro, le... Menciona los colores llamativos del jíbaro, ¿no? Este... Entonces él dice... Continúa... Persona no habituada a las cosas de la ciudad. Bueno, pues, por supuesto. A las incomodidades de la ciudad, ¿no? Desde el punto de vista del jíbaro. El jíbaro, donde está cómodo, es en su jaragüe. Número cuatro. No, número... Esa fue la número tres. Ahora viene la número cuatro. Nombre que se le aplica al campesino puertorriqueño. Esto es de otro lingüista puertorriqueño. Hernández Aquino. Y que, por cierto, salen fumando mafú. Hernández Aquino publicó en el mundo una vez un vocabulario, un léxico de la... Del... Del drogadicto. No me acuerdo cuál es el título exacto, pero es una especie de léxico del drogadicto, donde, pues... Él habla, pues, de la jerga, ¿no? Del drogadicto, en fumando mafú. Yo lo cito. Dice... Algunos historiadores sostienen el origen arhuaco. Dice aquí arhuaco. No sé qué es arhuaco exactamente. No sé si es arhuaco lo que quieren decir. Me pareciera más como si fuera arhuaco, pero quizás hay... Dice, de origen arhuaco taíno del vocablo. Algunos historiadores sostienen el origen arhuaco taíno del vocablo. Que Corominas... Y Juan Corominas es bien importante, de los lingüistas más influyentes del siglo XX. Considera Corominas de origen incierto. Al vocablo, ¿no? Jíbaro. Pero de probable origen americano. ¿Qué cosa? Quizás del taíno siba, que significa piedra, y que de éste tuviese el sentido de peña, cerro, según podría deducirse de ciberuco. Variante de ciberuco. Es decir, terreno áspero y quebrado. Y da otra palabra, además de este... Fernández aquí, ¿no? Dice... Número 5, campesino. Paleto, pero astuto. Jesús.